Nosotros hicimos una confección de una ropa para la serie especial con un tiempo con la facilidad de llegada para empezar el día 8 y debido a varios temas que surgieron, como todos conocen, el huracán derivó, que a día de hoy todavía estemos en una situación de la ropa para la serie especial. Sí es verdad que el día 28 llegó a Cuba el primer envío que todos pensábamos que era la ropa para la serie especial en total, pero no pudimos con temas del ciclón y demás y la federación no pudo contratar lo que era hasta varios días después. Estuvieron cerrados lo que sería donde estaba la ropa, el almacén y demás. Y ahí nos dimos cuenta que no estaba la totalidad de la ropa para los equipos, ya dígase ropa de paseo y uniformes. En la totalidad, hablo siempre digo totalidad porque ya había una primera llegada de la ropa donde estaba la ropa de árbitros, pantalones, mochilas y varios artículos que ya habían arribado a Cuba. Pagatimei es una situación difícil porque entendíamos de la importancia que tiene este evento para el país, que es la primera liga, la primera serie especial, lo que se había marcado de la importancia y esa primera convocatoria de esta liga. Para Pagatimei también es muy importante porque se había marcado un buen patrón de diseño en conjunto con el grupo de trabajo que nos mandaron los diseños. Hicimos una buena cohesión en buscar crear una buena marca para los próximos años y se había hecho un trabajo de verdad que muy arduo y con poco tiempo, porque de verdad que hubo poco tiempo. Pagatimei hizo una producción en 19 días de 5.400 artículos que son los que nos conllevan la serie especial.